Hola buenas a todos, vamos a continuar con Banjo Kazooie, estamos en el live stream como siempre Así que vamos a continuar La última Esa animación no suele salir, bueno da igual Iba yo a decir, nos quedamos por el desierto No lo podemos completar como normalmente, ya íbamos a dos niveles por live stream Lo cual no está mal de media, pero El último, bueno no, el último nivel no me costó Me costó el puñetero nivel de la nieve, que era absurdo Ahora, como quien lo esté viendo en Youtube en esta reproducción no notará cambio alguno Pero para mí ha pasado una semana, entonces no me acuerdo por donde coño se iba a los sitios Así que estaré perdidísimo como siempre Esto era al desierto, no al desierto no, a la... ¿Por aquí abajo? No Espérate, me parece que se iba de alguna forma Ah, no, ya me acuerdo, esperad, creo que ya me acuerdo Ya me acuerdo Creo Por aquí tal vez Ah, bueno, 4000 suscriptores fue ya hace la semana pasada, creo que fue La verdad es que no lo tengo muy... no lo suelo mirar demasiado Entonces, sabía que estaba a punto de llegar, no sabía si había llegado o no Pero me parece que ya llegué hace un poquillo, pero bueno Vamos a centrarnos en lo que es el juego, si es posible Por aquí tampoco se va Después de pasar una pirámide ya, pero para... El cementerio no lo llegué a abrir, que yo recuerde No sé si estoy siguiendo bien el orden de las pantallas, pero creo que sí es por aquí Ah, no conseguí descubrir tampoco en la entrada del mapa de la nieve Hay una... Ah, vale, es por aquí Hay como una especie de puerta, o sea, como una... unos cuadrados y un panel de volar Pero no sé cómo se llegaba ahí arriba A ver, aquí hay una pieza gratuita que voy a coger Y... bien Vale Esto lo conseguí Ah, mi siguiente mundo es el más difícil Y vas a fallar... Ah, qué más da Y apuesto que vas a fallar Ah, estúpidas momios Fuera momio Ah, es verdad, no los mato a no ser que use... A no ser que utilice la de la invencibilidad que todavía No sé exactamente cómo se hace Lo hago, pero no sé cómo lo hago Porque le di al L o al R Y luego a un stick de dirección Pero a veces lo hace, otras veces no Todavía no sé exactamente cómo funciona ese poder Ah, deja de flotar No, voy a llegar... No lo voy a intentar siquiera Me queda atascan las escaleras Hace como que va a saltar dos, pero no llega nunca Conseguí las botas de correr Efectivamente también conseguí las botas de correr Pero... Y me sirvió para volver al mundo de la nieve Y patearle el culo al otro oso Y ya me dijeron que no había más poderes O sea, que en teoría debería... A lo mejor tengo que activar algo en algún otro mundo Para poder llegar hacia arriba No lo sé Pero... Pero casos no podía llegar Pero eso ya lo descubriremos Quiero, o sea, me gustaría Hacer el 100% del juego Pero va a ser un poco más complicado de lo que pensaba No es tan fácil Al llegar a este nivel A ver, tenía que hacer las cosas de volar Por aquí no podía entrar Me quedé exactamente... Me quedé alguna cosa a medio Porque no lo consigo recordar Si me quedé haciendo alguna cosa en particular Esto está cerrado Me parece que ya lo que voy a tener que hacer básicamente es... Uh, cuidado Eh, eh... Ponerme a volar Todo el rato volando Y algo encontraré O alternativamente puedo abrir esto Aquí no estuve ya Estúpido de animación No sé si estuve aquí Pero vamos a comprobarlo rápido Esto no sea el puzzle Ah, el puzzle con la estúpida momia Aquí sí que estuve Y... Te voy a matar por pesado ¿Veis? No sé... Ah, ahora Mejor tengo que darle hacia abajo O algo así Llevo... A ver, bueno A ver Lo de la camiseta Es... Sí, bueno No sé si se va a ver en la cámara Tendré que a lo mejor levantarme un poco Es... Es de Banjo-Kazooie Eh... La camiseta Bueno, hay otras camisetas Que me pongo... Me las pillé en una página web Es Fangamer.net Pero es estadounidense O sea que gastos de envío y eso Hay que tenerlos en cuenta Pero no sé Tenían varias camisetas que me molaban Así que dije Voy a pillarme un pack Eh... Ah, bueno Y... La taza No sé si la habréis visto Es una tubería del Mario Y está todo más rico en ella Y también la de esa página Ahora Tengo que ponerme a volar No sé por qué estoy cogiendo aquí las botas de correr Y yéndome a sitios tontunos El laberinto me lo pasé Gracias a Dios Y... Eso es el poder Estoy un poco perdido ¿Cuántas cosas tengo en este mundo? 6 de 10 Y me falta una pieza de estas de... Del... De panal Vamos De la vida Y... Vamos a ver Aquí encima ¿Dónde está para volar aquí? Todavía no he visto la lanzadera Por aquí es la salida ¿Por dónde se vuela? El merchandising es la polla Yo la... Muchísimas de las cosas que tengo No las tendría Si no fuera porque son merchandising De alguna gilipollez O sea Es estupendo Comprar cosas totalmente optativas Nada más que porque tiene alguna imagen De alguna... Ah ¿Por ahí se puede entrar? Bueno, lo primero Esto está activado ahora Y me sale una pieza ahí ¿Hay tiempo? No hay tiempo Vale, pero Me lleva lo de antes Tengo que volar Y no sé O sea, sé volar Lo que no encuentro es algún sitio Para hacerlo Aquí no se puede pasar ¿Dónde demonios? Creo que era En la cima de una pirámide Puede ser Que hubiera una... Un pad para volar Ah, o hay... No, ahí arriba se entraba Estoy perdidísimo Ah, en la... A lo mejor la estatua de... Del buffy tutankamón este En el foso de agua Tienes para volar Vale, si no hay aquí Como me parece recordar Au Eh, no, no es bueno No, no saltes Eh, miraré a ver en el pozo Ah, venga ya A ver Necesito llegar hasta ahí Vale, vale, vale Ahora voy encaminado Joder, era que aquí arriba había para volar Pero puede ser que me lo esté inventando O recuerdo que mal Vale, aquí hay para volar Bien, menos mal ¿Alguna otra cosa interesante Que no se me olvide? No parece Aquí intenté Me parece que pegarle Y hacerle de todo Y no, no soy un moto Me voy volando Ah, vale Vale, vale Es descarado lo que tengo que hacer Vale, ya lo he pillado Bueno, tendré que hacer varias cosas Pero esta es una de ellas Que bien se manejar esto Estupendamente bien ¿Dónde está? Ah, ahí está Vale, puedo dar también por la espalda A veces apunta más abajo Donde creo que está apuntando Ah, me da Qué cabrones Me dan tiempo para entrar Para que no Oh, Dios Uf, justo Me dan tiempo para entrar Para que no esté volando Active todas las cosas Y luego vuelva Vale, a ver Hola ¿Tú quién eres? Un momento Voy a por tus notas mágicas Y luego ya me dices quién eres Bien, me guardan la cuenta Perfecto No hace falta que vaya a buscarlas todas otra vez Queda una duda que tenía Oh, gracias por el Incan Boncan Y nada más Nada más Nada más Nada más Nada más Ah, correcto Primera persona Sí que hay más Qué cabrón Escondiendo las notas Para que no te las roben Pues no te va a funcionar La música mola Es como la del nivel exterior Pero tocado por flauta O algo así Bueno Encantador de serpientes Hola amigo Soy Rube ¿Puedo ayudarte en algo? Estamos buscando Un tesoro Tío de la pipa Bueno Vale Aquí hay uno Es tuyo si lo coges ¿Dónde? ¿Aquí dentro? ¿Por qué estás dando vueltas? ¿Qué hay que hacer exactamente aquí? Que no te he entendido No te pongo violento No me dice ¿Me he saltado alguna frase? Ah, tiene sentido Puñetero huevo Vale No, ahora tengo que descubrir Cómo se tiraban otra vez Vale Le he tirado dos Eso no tiene buena pinta Ya volverá Todas lo hacen Ah Un millón Bueno, mil gracias Mi amigo Ahora te ayudará en tu aventura Coño Vale Ha puesto la música de la invencibilidad El tío ¿Qué cabrón? Está arriba Vale Esto ha sido totalmente Innecesario Pero gracias por lo del huevo al cesto No se me había ocurrido Hace Bastante tiempo Que no hay que meter nada En ninguna otra cosa No hay que meter huevos en el cesto Que Es un tema recurrente en este juego Y no había caído todavía No había pillado Es que aquí no cabe un huevo O sea Pero Pero vale Nada más No Voy a intentar hablar No, no, no No quiero hablar No vaya a ser que es que haya que Hacer otra Otra misión para él Y me joda Vale Me cierran todas las puertas Que poco les gusta que explore Ahora Buscar para volar otra vez Otra vez tendré que volver ahí A ver Pasar entre medias de este tío Tiene que ser algo Y tengo que pasar entre medias del cactus Que espero que no se haya reiniciado A ver Eh Quiero comprar antes una cosa En un momento Lo de la pieza Creo que estaba por aquí atrás Espero que estuviera aquí atrás No Me he confundido de sitio Ah Detrás de esa otra pirámide Quiero ver si lo de la Creo que lo puedo Quieto Parado A ver Mano 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 Uh Espérate Esto no lo sabía Esto no lo sabía Ah Puedo derrotar las manos Bueno Sigue estando ahí Lo que hay que coger Porque muchos juegos Vale No sigue estando Muchos juegos En cuanto entras y sales de una puerta O algo Dicen Me voy a reiniciar Todo lo que has hecho Y es muy divertido Vale Entonces puedo volver tranquilamente A A la Mira lo tío Es que pestañea Macho Está viva la estatua Del far Uh Dios La cámara no me he acordado La habéis borrado de mi mente ya Vale Tengo que pasar Supongo que tendré que pasar X veces Dentro de Este tío Y Y no se Y conseguirlo El trozo de vida Que no se me olvide Voy a perder vida Tontamente aquí Y volar Vale No tengo No tengo muy buena No tengo muy buenas experiencias Con lo de volar Voy a por vida antes Que está aquí al lado Creo recordar Si Vale Nadie os está robando nada No piquéis No piquéis Espérate un momento Se me tiró al agua No me seguirán Vamos Si algo me han enseñado Los dibujos animados Es que cuando te persigue Un pan Te persigue Un enjambre de abejas Te tiras al agua Y aquí no pasa nada Eh Lo Lo del retrofitri Rampaje Para el que lo ha preguntado Joder Mira que se ha puesto en medio Vale Eh Si Lo he repetido ya todo He vuelto a guardar Y ahora si que me ha dejado guardar Así que no volveré a leer Ningún cartel de trucos Jamás Nunca Quiero quitarme las botas Porque no creo que yo quede un salto Y volando Si que llego Lo de rocita y rampaje Ya lo he vuelto a hacer Si Lo cogí una tarde Y dije Eh Voy a dejarlo hecho Aunque si no luego No lo hago Pero bueno Si No pasa nada Incluso hice lo del Crecitarse otra vez O sea que tengo Creo que Casi la misma cantidad de dinero Si paso aquí en medio Ah Encuentra todos los anillos Escondidos De los antiguos Y No sé Supera nuestro récord O algo así Y no hay tiempo Así que no creo que haya dicho eso Ha dicho bit algo Pero no sé el qué ¿Dónde está el otro? Ah Voy a Voy a pasar por aquí Entre medias El cactus no tiene buena pinta Vamos a ver Voy a coger esto Ya que luego No lo Uhhh Vale Ah Vence a la bruja Ah Vale 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 Si quieren que venza a la bruja Sería más fácil que me dieran la pieza directamente Pero oye Cada loco con su tema ¿Dónde se ha escondido? Me imagino que habrá salido en otro sitio Pero Ah A lo mejor aquí En la zona esta No Oh No puedo girar la cámara Dios Que crueldad Detrás de la fin Ah Sí Míralo Aquí en todo el sitio más apartado No va Estoy descendiendo poco a poco Esta técnica Vale Vale Otro más Está cerca Así que bien Ah macho Subo demasiado Ahora ¿Cuántas serán? ¿Cuatro? ¿Siete? El número mágico Para alargarlo tontamente Vale Está ahí Es una ruta un poco extraña Esperaba Esperaba que tuviera que dar una vuelta al mapa O algo así Que es otra cosa muy común Bueno Es una que tenía el máximo de plumas Vale Otra más Creo que son ya la quinta Entre dos cactus Claro que sí Hombre Poniendo las cosas fáciles Ah bueno Son dos cactus gigantescos Pasa Los controles de volar Ah bien Solo Estábamos de broma Solo te podemos dar Ah vale Pasa por todos los ojos Y derrotaremos a la bruja Había dicho Ahora Ahora entendió Vale Pero bueno Dice Ah era una broma Solamente te vamos a dar esto Que al fin y al cabo Me vale también Lo he tenido que usar plumas para volar Parece una Parece una Limitación un poco Porque sí Colecciona cosas Para coleccionar más cosas Ahora Habrá otra Ahí he entrado Ahí he entrado En esta he entrado Aquí habrá entrado ya Tendría sentido En la central Esta es la del laberinto ¿Verdad? Sí Hasta luego No quiero saber nada No quiero saber nada De este sitio A ver ¿Qué me falta? Dos Jinjos ¿Qué más me falta? Los Jinjos es una Y la otra pieza No tengo ni puñetera idea ¿Dónde? Espérate Jinjos creo que había Por las arenas Movedizas ¿No? Ah bueno Jinjo 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 ¿Dónde habrán ¿Dónde estarán los Jinjos? Esto va a ser un poco Vamos a buscar Lo bueno es que hay Unas botas aquí Jinjos ¿Alguien ha visto un Jinjo? No 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 pierdas Un power up Vale Había uno ahí Que ya hemos cogido Espérate La primera vez que has entrado La de la alfombra No sé Es que entré en varias Hice varias cosas así Bastante alejadas Una de la otra Y ahora No recuerdo Qué hice El sitio Donde no he entrado Todavía Es aquí ¿Cómo se supone Que entro aquí? ¿Cómo se ha estado cerca? Voy a Coger Esas botas No parece que haya nada ¿No? Es que no puedo No puedo verlo todo ¿Cómo se entrará A esta? Porque aquí La vida ahora la cogeré Ahora cuando baje No me faltan tantas Tantas vidas A lo mejor Si vengo volando ¿Puedo hacer algo Con el pavo este? Es que no me ha dicho nada Y es raro Usualmente A la mínima oportunidad Te hablan No te dicen alguna tontería La mano Me está poniendo nerviosa A ver A ver Que me pierdo Que estoy muy loco O sea cabrón Si no me ha dado Estate quieto ya ¿Los podía matar Tranquilamente Así desde el principio? Culazo Golpe volando Imagino que será Imagino que sea así Con volando Darle en la nariz O alguna cosa así Voy a probar Pero es raro Que no me hable Directamente En cuanto me ha acercado La primera vez A no ser Que me hablara La primera vez La primera 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 vez Cuando entré Nada más a entrar al mapa Y me dijera Algo importante Que pase por alto A ver la vida Esa me puede venir bien Luego Y mira quien viene A recogerme O a pasar de mi En efecto Oh no no Llega Llega Bien A ver Voy a intentar Interactuar Con la Con la estatua esta Se me ocurre O bien En En la cosa que tiene En la frente O O en la nariz Los catos estos No tienen buena pinta Si solo Los ojos Tal vez Los ojos No 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 Ojos Por lo menos Sigo volando Oye Aquí he entrado Hoy Aquí entre el otro día Y en la otra Creo que entre el otro día También No En esta No Esa es la que he entrado Hoy Estoy mirando las pirámides Por si Y esta creo que también No Si esta No Esta es la que he entrado Hoy Y La otra Es la del puzzle Que también entré Por huevos Tiene que ser aquí Oh Me acabo de dar cuenta Que hay una puerta misteriosa Que Parece que esta bloqueada Pero a lo mejor Si hago así Me estampo A lo mejor A ver A la mafia Me quito vida Cuando Le doy A las cosas No me he dado cuenta Bueno no Bueno he perdido una vida Que acabo de coger No he perdido nada 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 Gracias.